Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dejará No, no, da su amor que me apartará Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor que me apartará Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará No, 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 su gracia no me dejará No, no, su gracia no me dejará No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor que me apartará Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré No siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están siendo el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo No existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya me hace frío Los frutas se mirarán y temblarán si estás conmigo Si no estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ciudad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo, libre soy No habrá más canto amigo Tú, tú, yo soy Si estoy contigo, tú eres mi mar, eres mi sol Mi Dios Si estoy contigo, tú no haces frío Tus frutas se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ciudad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay más frío Si estoy contigo Lo que no compra el dinero Eso es lo que quiero yo El aroma de las flores Porque en el yo siento a Dios Quiero un tiempo cada día Para ver un corazón Entre lo que ven los ojos Lo que mira el alma Tiene más valor Entre lo que ven los ojos Lo que mira el alma Tiene más valor Yo para que quiero miles Cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra La misma tierra tiene que volver Yo quiero que mi alabanza Llegué pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Llegué pura y santa al trono de mi Dios Todo lo que ha visto mi alma Es lo que me hace creer En el creador de todo Lo que no he podido ver Sé que el universo es bello Porque lo puedo sentir Cuanto más el cielo eterno Que tendré en la gloria Que tendré en la gloria Después de morir Cuanto más el cielo eterno Que tendré en la gloria Después de morir Yo para que quiero miles Cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra La misma tierra La misma tierra tiene que volver Yo quiero que mi alabanza Llegué pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Llegué pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Llegué pura y santa al trono de mi Dios Llegué pura y santa al trono de mi Dios Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña Que grande te ves Cautivas Mi mundo, mi ser Tu sonrisa El tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas Corro como el viento Cuando te siento No existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre Mi hija serás Que soy tuyo Que me amarás No habrá nadie en el mundo Que te ame más Era mi niña Tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas Corro como el viento Cuando te siento No existe el tiempo Amo al mirarte Aun si tú no me miras Amo tu risa La voz que me grita Amo tus noches Y tus mañanitas Amo escuchar Esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas Corro como el viento Cuando te siento No existe el tiempo Amo al mirarte Aun si tú no me miras Amo tu risa La voz que me grita Amo tus noches Y tus mañanitas Amo escuchar Amo escuchar Esa mil palabritas Es que te amo Por siempre Por siempre Yo te salvo Mi pequeña Mi princesa Te amo Mi pequeña Solo en el nombre de Cristo al cielo podemos llegar No es a través de imágenes ni cruces de metal Elijo yo soy el camino, la vida y la verdad No hay otro camino por el cual tú y yo podamos llegar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar El agradecimiento que siente mi ser por tu amor sin igual Por tu gracia, mis pecados borrados están Vida y firma me has dado y al cielo un día me vas a llevar A la muerte venció y a la diestra del Padre se fue a sentar Él es nuestro abogado y quien nos detiene con autoridad Alabemos al Padre porque en su Hijo victoria nos da Y el poder de su Espíritu Santo nos quiso dejar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar El agradecimiento que siente mi ser por tu amor sin igual Por tu gracia, mis pecados borrados están Vida y firma me has dado y al cielo un día me vas a llevar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar El agradecimiento que siente mi ser por tu amor sin igual Por tu gracia mis pecados borrados están Tu vida eterna me has dado y al cielo un día me vas a llevar Me vas a llevar Bendeciré a Jehová En todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca Porque tengo mil cosas por las cuales cantar Porque tengo mil cosas por las cuales cantar Dichoso el hombre que confía en él No tendrá falta nunca del bien Siempre tendrá de su bendición Pues nada falta a los que le temen Dichoso el hombre que confía en él No tendrá falta nunca del bien Siempre tendrá de su bendición Pues nada falta a los que le temen Aquel que teme a Jehová prosperará Siempre lo librará De todo mal Pues él ama a sus hijos Siempre los guardará Pues nada falta a los que le temen Pues nada falta a los que le temen Pues nada falta a los que le temen Y no tendrá falta nunca del bien Siempre tendrá de su bendición Pues nada falta a los que le temen Dicho suel hombre que confía en él No tendrá falta nunca del bien Siempre tendrá de su bendición Pues nada falta a los que le temen Tú creaste mi vida Pusiste tu marca en mí Como no he de admirarte Ternura sembraste allí En tu amor me formaste Chico tú me cuidaste En cada paso que dimos Tu huella fue mi destino Vivo por ti Canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz Estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero yo a ti Te quiero Te quiero Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste Te quiero Ternura sembraste Estar aquí es en tus brazos que allí me quedo y al estar allí, delante de ti, postado en el suelo, te diré, te quiero, te quiero, te sueño, te quiero yo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo a ti. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven y llena de sol. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Hoy estamos reunidos. Adorándote Dios. Espíritu Santo, ven, ven, llena de sol. Humillados, ven, llena de sol. Espíritu de sol. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, llena de sol. 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 Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo Y el que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me falamo Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Nunca olvidarte En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Y se ha de llamar Y se ha de llamar hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Perdóname si te he fallado Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Amigos que... Amigos que... Amigos que... Amigos que... Dios... Perdóname si te he fallado Quiero reír, tal vez llorar No sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Cargamos Amigos que... Amigos que... Siempre mando Yo nunca he ido yo Siempre mando Estoy maravillada De lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano Y allá un paraíso La rosa de Saró Florece en los pantanos Hermosas mariposas Formó de los gusanos Y del odio entre las razas Nos transformó en hermanos Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir En el valle o el pantano Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir En el valle o el pantano Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Te vestí la piel Su labio al deser Y en su corazón Allí me refugié La que el corazón La te doy por vos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Te voy a estar Y te verán El silencio de mi voz De símbolo de amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi heren Mi eterno romance Ese confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Al tres ios El silencio de mi voz Su belleza Dios Su belleza Su belleza Su belleza Está 爱 Dios Amor Ros Su belleza Su belleza Su belleza Ale Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado de un diseño de tu sueño en mi plantado. Consentida, mariposita, presionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Consentida, mariposita, presionera de este amor que no se rinde. Consentida, mariposita, presionera de este amor que no se rinde. Nadie, nadie, nadie te quitó la vida. Tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Nadie, nadie, nadie te quitó la vida. Tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Hoy me glorió Señor por esa muerte en la cruz, pues por la fe en Jesús he encontrado paz. No como el mundo nada, la paz que tengo es de Dios. Oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Nadie, 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 nadie te quitó la vida. Tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Nadie, 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 nadie te quitó la vida. Tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Hoy me glorió Señor por esa muerte en la cruz, pues por la fe en Jesús he encontrado paz. No como el mundo nada, la paz que tengo es de Dios. Oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz. Que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción. Que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente de eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amas diciendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor, el que tuviste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde al alma y corazón. Rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero, hoy me rindo, tú yo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amas diciendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro, cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada, llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tuviste por mí. Tú me amas, corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Y eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Aunque a mí vengan miles de penas. Aunque a mí vengan muchas tempestades. Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra. Aunque la tierra no dé su fruto. Y aun cuando el cielo llano de la lluvia. Yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 de su amor quien me apartará. Mi Dios está conmigo y a nada le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y a nada le temeré. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 de su amor quien me apartará. Si paso por las aguas el Señor me ayudará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. No, no, su gracia no me dejará. No, 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 de su amor quien me apartará. Mi Dios está conmigo y a nada le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. No, no, en su amor quien me Bei The Last era. Mi Dios está conmigo y no dejaré. Y стол Ves está conmigo y en su nombreanca. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre. Mi Dios está conmigo y en su nombre por qué puedo testified. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. De tus labios brotan el, y tu dulce voz me arrolla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. De tus labios brotan miel, y tu dulce voz me arrolla. Es hermoso estar dormido, con un corazón despierto. Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con un corazón despierto. Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amado mío. Estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Estás en mis canciones, en las rosas que me arrolla. Estás en mis canciones, en las rosas que me arrolla. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar Y sobre ti, esperanza amado mío Estás en los colores, de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Música Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Dices que Dios te ha perdonado Y aún se aplique tu corazón Pero seguido te preguntas, ¿por qué? De raíces profundas de rencor Y ya tú ha brotado de tus ojos Recordando todo lo que ya pasó Piensa que Dios te ha perdonado Piensa que si Dios te ha perdonado Y aún se aplique tu corazón Y aún se aplique tu corazón Pero seguido te preguntas, ¿por qué? Pero seguido te preguntas, ¿por qué? Piensa que si Dios te ha perdonado Y aún se aplique tu corazón Y aún se aplique tu corazón Posiblemente Posiblemente, posiblemente Posiblemente, posiblemente Le estás fallando tú a mi Señor Posiblemente, posiblemente Toda tu fe no está puesta en Él Posiblemente, posiblemente Posiblemente No eres sincero al hablar con Él Posiblemente, posiblemente Existe engaño en tu corazón Posiblemente, posiblemente Le estás fallando tú a mi Señor ¿Cómo me da tu palpitar? Si al conocerte no quise más Cómo olvidar Tu respirar Tus lindos ojos Quiero mirar Al mirar tu hermosura Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que mi vida trae el sol Al mirar firmemente Las estrellas y el sol Me imagino a cada dueño El que escuche mi oración Cómo negar tu palpitar Si al conocerte no quise más Cómo olvidar tu respirar Tus lindos ojos Quiero mirar Voy a gritar Que vivo estás No eres mentira Eres real No importa lo que dirán Mi amor por ti Mis canciones daré Mis canciones daré Mi refugio será Por siempre te amaré Conmigo Tu vida amanecer Hoy yo vuelvo a nacer Me sostengo en tus brazos Cuando débil soy Al mirarte a los ojos Soy tan fuerte Yo Es tu dulce tristeza Donde vivo yo Eres mío Yo tan tuyo Tú mi dulce amor No puedo palpitar Si al conocerte no quise más Cómo olvidar tu respirar Tus lindos ojos Quiero mirar Voy a gritar Que vivo estás No eres mentira Eres real No importa lo que dirán Mi amor por ti Reflejará Que en este mundo Y fuera de él No hay nada como Vivir con él 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 Gracias por ver el video. Antes de conocerte, tú me amabas. Cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón te rechazaba. Lejos estaba de pensar que el existir tú me lo dabas. Ahora, mi señor, qué claro veo. Antes no podía ver, estaba ciega. Ahora, mi corazón y alma te alaban. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque en ti tengo la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí.